Si me llamaste, coronate, a 10 el gramo de los bate, 60 el hielo pa' frizate, tiene dinero lo comprate. Si me llamaste, coronate, a 10 el gramo de los bate, 60 el hielo pa' frizate, tiene dinero lo comprate. En la calle cabrón me busqué, con los míos maninque loqué, estilo bacano como ya ve, a to'l y andeves. Aquí metemos la presión, lo de ustedes me hizo de ciencia ficción, nosotros somos los menores a los que ustedes tienen admiración. Yo, que humillación, lo cogemos, les damos y en Instagram se va de publicación. Si ustedes quieren hecho, ya estamos en acción. Tu novia me llama y mi teléfono es modo avión. Tengo a la boire esperándome en la habitación. Dime, que lo que es. Si me llamaste, coronate, a 10 el gramo de los bate, 60 el hielo pa' frizate, tiene dinero lo comprate. Si me llamaste, coronate, a 10 el gramo de los bate, 60 el hielo pa' frizate, tiene dinero lo comprate. Palomo estamos prendidos, ya la popo pila de testigos. El flow se activo, yo a mí llamo, club de pal de lío. Dicen que somos iguales, pa' la jefa somos anomales. Si en tu combo no josea, tú no vengas de respal. Tú no vengas de respal, tú no vengas de respal. Si en tu combo no josea, tú no vengas de respal. Meten otra que esto sale, te sangramos por la calle. Yo, King, 100 gang. No vengas de respal, tú no vengas de respal. No vengas de respal, tú no vengas de respal. 25, you're right off on your face. Yo y niña, just tell what you hate. What you hate, what you fake. Just these niggas, I put up in break. Just I put up in break, let me hate. Let me lay, let me lay. Trigger finger, he be eatin'. All these niggas, they be snitchin'. Yeah, my bitches, you get flinchin'. All these niggas, they be trapped in the bridge. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!